Con muchos payasos, pero que estos payasos no tienen mucha gracia. Pero en toda esta ensalada política vemos que hay una parte del PSOE que parece que se resiste. Parece porque luego en las votaciones no vota en contra de la amnistía. Pero mire lo que ha dicho el señor Paje. Directamente ha dicho que la amnistía no cabe a la Constitución. Escúchenlo. Porque cuando el Tribunal Constitucional este o el anterior tiene alguna duda interpretativa, una de las fuentes a las que tiene que consultar es a lo que querían los constituyentes. ¿Qué quisieron los constituyentes? Para que no haya dudas. Y por ejemplo, cuando se habla de la amnistía, tiene que quedar muy claro que una Constitución que es capaz de regular el indulto, que es menos porque lo aborda, deja fuera la amnistía, que es mucho más, sería mucho más lógico que estuviera comprendida en la Constitución. Y no lo está simplemente porque se debatió si tenía que contemplarse o no y se descartó en los debates constitucionales y se votó descartar la amnistía. Pues amigos, se descartó la amnistía. Y lógicamente la Constitución no prohíbe la esclavitud, pero tácitamente está prohibida. No hace falta que lo ponga. Y la amnistía tácitamente está prohibida de la Constitución en el momento que expresamente están prohibidos los indultos generales. Para hablar de este tema tenemos a la diputada del Partido Popular, Carlota Pasarón. Buenas noches, doña Carlota. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Vemos al señor Page que habla mucho de que la amnistía no entra dentro de la Constitución, pero luego habrá que verle si vota a favor sus diputados, Castilla-La Mancha, en el Congreso de Diputados o no. De momento, en las mociones que se han presentado, el Partido Socialista se ha mantenido todos de acuerdo a no condenar la amnistía. Bueno, yo creo que Page tiene un papel en intentar mantenerse en una línea diferente a Sáenz o quizá heredar el partido en algún momento. y la realidad es que todos actúan de la misma forma. Doña Carlota, póngase un poquito más cerca del micrófono para que se pueda oír mejor. Perdón, ¿se me oye ahora? Ahora perfecto, ahí. Sí, perdón, perdón. Que eso, que yo creo que la situación es esta, se queja mucho, va a salir y criticar este tipo de cosas, pero luego no actúan, actúan exactamente igual que el resto de diputados del PSOE, por mucho que sean de Castilla-La Mancha o que sean de cualquier otra comunidad autónoma. Lo que está claro es que la línea que está marcando es una línea diferente, una estrategia de, por lo que decía antes, algún día llegar a quizá heredar el PSOE que pueda quedar si es que llegamos a una repetición electoral y, bueno, si es que el gobierno del partido no acaba siendo fructuoso, que yo creo que es verdad. Pero, por ejemplo, imaginemos, por uno imaginar que el señor Page, pues hay un levantamiento dentro del PSOE y hay cinco diputados que tienen ética y moral y no votan esa ley de amnistía, se le caería su castillo de naipes a Sánchez. Pero ya vemos que la ley de amnistía ni siquiera habría plazo para aprobarla antes de la investidura. O sea, sé que lo que proponía Puigdemont, que se aprobara antes de la investidura, ya no se daría. ¿Usted cree que, aún así, Junts va a apoyar a Sánchez sin una ley de amnistía previa? Bueno, pues la verdad que yo creo que sí, porque, bueno, la situación, lo que yo he podido formarme, creo que la situación de Puigdemont es peor de la que nosotros estamos creyendo. Hay un problema que es que tenemos desde… tenemos mucho desconocimiento de cuál es la situación en Cataluña, desconocimiento de cómo funciona el mundo del independentismo, ¿no?, desde Madrid. Sí. Yo lo que creo es que sí que va a haber un pacto que, aunque sea que la ley de amnistía no esté aprobada, que efectivamente no lo va a estar. Luego, lo que hablábamos antes de si algunos socialistas buenos, pues no sé, apelar a la moral del socialista bueno me parece un ejercicio inútil, porque nuestra tarea no tiene que ser decirles a los socialistas como tienen que ser socialistas. O sea, nuestra tarea tiene que ser poner negro sobre blanco la ignominia que se está cometiendo en este país. Gracias. Gracias.